Yo esta noche quiero hacerles una pregunta, levante la mano todas las mujeres que hayan traído el novio o el esposo a esta fiesta Ahora levante la mano todos los caballeros que hayan traído la novia o la esposa a divertirse esta noche Ahora levante la mano todos los caballeros que hayan dejado la vieja o la novia en la casa y se hayan venido solitos a divertir Ella si se esta divirtiendo a toda madre, ya hay ustedes aquí Muy bien, se llama, dice mas o menos asi para ser subele, bueno Vamos a quedar todo, todo lo que dice Señor, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Este que te perde, ya lo se vivir Que extraño Tu mirada, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi Por el corazón Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti dice Necesito decirte Y te estar esperando por si existe Y te estar esperando por si existe Una posibilidad De volver Que no voy a olvidarte 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 Y te estar esperando por si existe Y te daré Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte Que no voy a olvidarte No hay nada que consuele Y llevas tu contigo Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti decirte Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad De volver Y es mi gusto Que te estaré esperando por si existe Que te estaré esperando por si existe